Recupératebien.com Pondremos al paciente en un banco inclinado, le diremos que apoye bien su zona lumbar, eso es, y que levante las dos piernas, vale, como arquea mucho la zona lumbar, le diremos que manteniendo esa zona totalmente neutra, levante las dos piernas despacio, eso es, muy bien, un poquito menos, muy bien, sigue, una más, vale, y descansa. Recupératebien.com